Los gobiernos del Estado de México y Ecatepec beneficiaron a más de 3.500 familias con la entrega de paquetes de carne, canastas, hortofrutícolas y aves de postura. Son tres vertientes de este programa, se entregan por una parte un paquete de aves de postura, que son 10 pollitos, que van a permitir estar generando semanalmente bien cuidados hasta 4 kilos de huevo, lo cual representa un gran apoyo para la economía familiar. Otro gran número de personas que vienen del día de hoy aquí en Ciudad Cuauhtémoc están llevando 2 kilos de carne, que tiene bistec, chamberete y carne molida. Entonces, bueno, ese también es un gran apoyo para su economía familiar. Y finalmente, los paquetes hortofrutícolas. Cada canasta tiene más de 13 kilos, que tiene zanahoria, tiene chile, cebolla, quitomate, bueno, nopales. Están muy completos y todo esto es un apoyo a la economía de nuestras vecinas y vecinos. Dos machos y ocho hembras, seis kilos de carne y 13 kilos de verduras es lo que contienen los paquetes entregados a los vecinos de Ciudad Cuauhtémoc y que traen para ellos beneficios alimenticios. Nos dieron fruta, verdura y nopales para la casa, para que los niños coman bien, nutritivo y sabroso. Es importante que los ecatepequenses tengan una mejor calidad de vida. Por eso, la entrega de estos productos sirve para contribuir a la economía y con el autoconsumo un ahorro significativo. ¡Gracias! ¡Gracias!